¡Aleguía! ¡Con poco y a mí! ¡Que se lo compren y a mí! ¡Que vengo del barrio del Semarín! ¡Pamele gran campeón! ¡Pamele gran campeón! ¡Pamele gran campeón! ¡Ya está duro como un cañón! La Universidad del Magdalena fue epicentro de la Cátedra Abierta Rafael Celedón, acciones de la Ley de Oficios Artísticos e Industrias Creativas y Culturales en Colombia, realizada en el marco de la Feria Artesanal. Podemos expresar que se incluya, como en este caso, las comunidades negras en nuestra artesanía, como es la trenza. Desde la Alma Mater se busca fomentar la sostenibilidad y el valor de los saberes ancestrales de los artesanos de nuestro país. Es un programa que venimos desarrollando para la protección, recuperación y, sobre todo, dignificación de la vida de nuestros poseedores y sabedores de las tradiciones y los oficios. Dentro de la jornada de la Filsmar 2022, se realizó el Festival de Fábulas del Caribe, un espacio en donde los niños dejaron volar su creatividad. Me encantó como hicieron esto. Se ve bien bacano y me gustan las actividades que hicieron. Cuando uno pinta, las aves las reconoce, las interioriza y puede respetarlas y valorarlas. Asimismo, hubo lugar para actividades de avistamiento de aves, cuidado y preservación en la parcela de bosque seco tropical de Unimagdalena. Estamos haciendo ciencia ciudadana y reconocimiento de especies. Gracias Unimagdalena, gracias Feria del Libro y gracias Festival de Fábulas del Caribe. Asimismo, nuestra comunidad y visitantes vivieron una increíble experiencia de dibujo con el desarrollo del Taller de Caricatura Fisionómica e Ilustración con el apoyo del Ministerio de Cultura. Una posibilidad bastante grande que se desarrolla en la Feria del Libro que nos da espacio para todo este tipo de actividades artísticas y recreativas. La caricatura y los cómics están tomando mucha fuerza. Yo vengo de pronto ilustrando desde hace tiempo también, pero siempre pienso que ha sido bueno estar en una retroalimentación constante sobre lo que vienen siendo los conceptos de dibujo. Universidad de Matalí, aún más incluyente e innovadora.